Un soldado a casa y regresó Y un niño enfermo se curó Y hoy ya no hay más sombras que te cubra Un desamparado se salvó Por causa de una buena acción Y hoy nadie lo repudia Aleluya 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 Porque Dios nos proteja de un mal final Porque un día podamos escarmentar Porque acaben con tanta furia Aleluya 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 Aleluya